...su estadía el fin de semana en Pedernales. El presidente Luis Abinader va a sostener reuniones de trabajo con diversos sectores, lo que hace que la provincia se convierta en sede temporal del gobierno. Vamos a pasar a Pedernales precisamente con nuestro compañero Francisco Medrano, enviado especial de CDN a esa ciudad, con motivo de la visita del mandatario este fin de semana. Francisco, estás en vivo con nosotros. Muy buenas noches. En efecto, pues será este sábado cuando el presidente de la República, Luis Abinader, arribe a la provincia de Pedernales para pasar el fin de semana junto a su familia en las costas de la playa de Bahía de las Águilas y en donde además agotará una agenda de trabajo, la cual ha llenado de muchas expectativas a los residentes en esta provincia sureña debido a que se tiene en carpeta el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales. Vamos a compartir esta historia que preparamos más temprano con residentes y autoridades del nuevo gobierno quienes están en los preparativos de la llegada de Luis Abinader a Pedernales para todos ustedes a continuación. En sus 63 años de creación como provincia, nunca antes un presidente había hecho público que vacacionaría junto a su familia en las zonas de vocación turística de Pedernales. Cuasi mudado desde el punto de vista virtual lo que es el Palacio Nacional para él trabajar en horas de la tarde en actividad de Estado y el domingo entonces vamos a tener ya ese encuentro con el sector empresarial. Bueno, ya hemos estado en conversación con algunos de los posibles hoteles que vayan a albergar la familia del presidente con algunas actividades que se van a realizar aquí también, algunos establecimientos que se puedan colocar. Disfrutar de las cálidas y cristalinas aguas de las decenas de kilómetros de playas, de arenas blancas y bajo oleaje será una experiencia satisfactoria para el mandatario y su familia. Siempre estamos preparados para recibir cualquier persona que decida hacerlo aquí en Pedernales pero de manera especial cuando se trata del señor presidente de la república nos sentimos altamente honrados. Porque un mandatario por primera vez en la historia democrática del país haya decidido despachar desde la provincia de Pedernales la segunda más pobre del país. Sobre la gastronomía de Pedernales basada en mariscos y pescado, dueños de restaurantes aseguran que Abinader consumirá de las variedades más frescas y sanas de todas las costas del país. Yo le diría al presidente que aquí en Pedernales todo tipo de mariscos es fresco y de buena calidad. Le recomiendo cualquier tipo de mariscos que pueda comer con toda confianza. Ha empezado muy bien, el señor presidente ha empezado bien y tiene las intenciones, las buenas intenciones de hacer algo por la provincia. Él está muy interesado en hacer algo por nuestra provincia. Los pedernalenses recomiendan al nuevo jefe de estado no solo disfrutar de las playas de Bahía de las Águilas sino visitar otros destinos turísticos locales como los pozos de Romeo, Hoyo de Pelempito, caminar por las calles y compartir con la gente del pueblo que ha escogido para sus primeras vacaciones familiares después de asumir el poder ejecutivo de la nación. Bueno, Katherine, destacar que tras el anuncio de la presencia de Luisa Binader, pues se han llenado la mayoría de las habitaciones de los hoteles con reservas de personas que también han preferido venir durante este fin de semana y también gran parte de la avanzada que estará acompañando al mandatario durante esta breve vacaciones. Vamos a retornar contigo nuevamente a nuestro set de noticias. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho, amigo, que nos hayas dado estas informaciones allá, por cierto, en tu provincia. Tendremos reportes de primera mano con todo lo que será esta visita del presidente Luisa Binader. Francisco, quiero consultarte el ánimo de la gente. ¿Cómo lo ha evaluado el pueblo pedernalense? Bueno, en Pedernales la información ha caído con agrado. La gente tiene muchas expectativas en que este anuncio del presidente pueda materializarse. Pero esto es a raíz de que existe una gran incredulidad entre los residentes de Pedernales debido a que en los últimos 20 años y los últimos presidentes que ha tenido la República Dominicana cada uno ha anunciado que vendrán importantes inversiones en materia turística para la zona de Cabo Rojo y la zona de Bahía de las Águilas. Sin embargo, han transcurrido esos gobiernos y no se ha iniciado este anhelado desarrollo turístico. Pero la manera en que Luis lo ha enfocado, de hecho, la forma en la que él lo asumió durante su discurso de campaña, anunciarlo durante su toma de posesión, luego hacer el anuncio en el día de ayer en el Palacio Nacional de que estará visitando a Pedernales durante este fin de semana y que también estará verificando y estudiando la posibilidad de que inversionistas vengan a la provincia de Pedernales ahora ha generado nuevamente una gran esperanza entre los residentes de Pedernales. Pero hay una versión doble, hay una duplicidad de lecturas de pensamiento. Hay quienes creen que sí y hay quienes entienden que no, que es un anuncio más. Lo único que estará despejando esas dudas será que se pueda hacer realidad estos anuncios hechos por el nuevo mandatario. Francisco, solamente me queda una duda. El hotel en donde se va a hospedar el presidente Abinader, ¿se ha sabido algo? Se habla de que va a ser un hotel pequeño. ¿Tienes algún detalle? Bueno, esta mañana o en la tarde estuvimos conversando con el equipo de protocolo y fue precisamente una de las preguntas que le hicimos. Sin embargo, no quisieron revelar el nombre del hotel en el que se estará alojando el presidente Abinader, pero es bueno destacar. En esta parte de Bahía de las Águilas, próximo a Bahía de las Águilas, hay pequeños hoteles tipo cabaña, los cuales dan el servicio a las personas que visitan esta zona, por lo que no hay mucha variedad de ofertas. No nos atrevemos a especificar en cuál de dos hoteles que hay allá y un restaurante importante en la Cueva de Cabo Rojo, en donde se pudiera prever que el mandatario estaría almorzando. Puede ser uno de esos dos hoteles en los cuales el presidente se aloje. Puede ser en Ecos del Mar, que es uno de los hoteles que está ubicado en esta parte y también otra pequeña instalación que tiene habitaciones para las personas que visitan la zona de Bahía de las Águilas y Cabo Rojo, así como también la Cueva de Cabo Rojo. Bueno, Francisco, independientemente del resultado del viaje del presidente Luis Sabinadero, ojalá que este proceso sea en beneficio de todos los ciudadanos de esta hermosísima provincia de la República Dominicana, que lo tiene todo para convertirse en un centro y en un punto de desarrollo para el país. Amigos, vamos a estar muy atentos a tus reportes. Te agradecemos que hayas conversado con nosotros.